. Te amo tanto, Kike. Me encanta estar contigo. A mí también, Loisa. Te amo. Voy a abrir la ventana para que corre el aire y cuando venga mi mamá, no huela a cigarro. Nos quedó como anillo al dedo que mi suegra volvía a trabajar. Así podemos estar otra vez solitos. Sí, que mi hermano se metiera a prácticas de fútbol. Sí. Lástima que ya casi regresa. Yo quería estar más tiempo abrazado contigo. Pues abracémonos. En lo que nos acabamos el cigarro. ¿Se puede? Pasa. Oye, ya te imprimí todos los balances que estaban pendientes para que les eches un ojo. Me encanta que hayas vuelto a trabajar. Y yo estoy tan agradecida contigo que me permitiera reincorporarme al puesto. Ay, es que la situación está tan complicada que casi ahorca a mi marido. No le quedó de otra más que aceptar que volviera a trabajar. Qué bueno, ¿eh? Porque eres una excelente auxiliar contable. Ay, me encanta mi trabajo. Bueno, también me gusta mucho ser mamá de tiempo completo. Exacto. Pero ni modo, mi familia me requiere como profesional ahora. Todo parece normal. Y bueno, con estos reportes terminamos por hoy. Perfecto. Me voy volando porque tengo que darle de cenar a mi familia. Nos vemos mañana. Cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mi amor, casi ni hablaste durante la cena. Es que no me siento bien, Delfina. Me siento muy fatigado. ¿No será que estás enfermo? Lo que estoy es más viejo. Me canso más. ¿Y por qué no le bajas al cigarrito? Ya ni me digas. Que siempre que lo intento, termino fumando más. Varias veces me sorprendo cuando la cajetilla se me acaba más rápido. ¿Por qué no apagas ese cigarro y nos vamos a dormir? Adelántate. Qué bueno que pudiste ir a mi entrenamiento más para verme meter muchos goles. Ay, hijito. Afortunadamente terminé temprano el trabajo y alcanzé a verte jugar, mi hijo. Vete a cambiar. Le voy a avisar a tu hermana, ¿eh? Que ya llegamos. Oye, hija. ¡Luisa! Vístete inmediatamente y lárgate de mi casa. Es que no puedes correr o no. Cállate. Mira nada más. Y tú fumando chambasca babosa. A ver, alístate. Vete de mi casa. No, no puedes correr. Es mi novio. ¿Cómo que no puedo? Lárgate. No te quiero ver acá. Mamá. Y ahorita voy a venir contigo y vas a ver... Ya le dejé muy en claro al noviecito tuyo ese que no lo quiero ver más por acá. Mamá, no tenías ningún derecho. ¿Cuál derecho? ¿De qué derecho me estás hablando? Tú no tienes derecho de faltarnos al respeto. Mamá, no hables como si estuviéramos en el siglo pasado. El respeto al derecho ajeno. Eso es la paz. Y eso no pasa de moda, niña. Quique nos aprovechó. Si lo hicimos fue porque yo quise y porque nos amamos. Pero para llegar a la intimidad, hija, hay que esperar. Hay que dejar pasar el tiempo. Quique y yo nos amamos. Era normal. Llevamos años de novios. Ay, hija, pero primero tendrías que haber hablado con alguien. ¿Con quién? ¿Contigo? Pues sí, conmigo. Yo soy tu mamá. Yo te puedo orientar. Mira, ya sé lo que tengo que saber. Nos estamos protegiendo. Ay, si ya ni el que tiene que saber. Además, ¡estabas fumando! ¡Me engañaste! Pues sí, sí te engañé. Y sí lo sigo haciendo. Solo era para que bajaras la guardia. Ah, entonces tú eres la que le ha estado robando los cigarros a tu papá. Pobre. Y él pensando otra cosa. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó tu vicio del cigarro, niña. Ay, ¿y qué vas a hacer? No me puedes vigilar las 24 horas. Ni modo que no duermas. Pues yo veré qué hacer. Pero de que dejas de fumar. ¡Dejas de fumar! Va a andar bien avispada. Es capaz de olerme cada rato para asegurarse de que no esté fumando. ¿QUIQUE? Perdón. Es que mira, encontré la solución a nuestros problemas. ¿El cigarro electrónico? Sí, es la opción. Porque además de no dejarlo en la ropa, es mucho más sano con cigarro común. Sí, hay de diferentes colores y sabores. Sí, me encanta esto del e-cigarro. ¿Y qué mejor? Sin que mi mamá se dé cuenta. Mira este, me gusta. Es la cosa. Corre, corre, corre. Sí, voy. Como es la hora del receso, aquí nadie nos va a encontrar. A ver, ya enséñame el cigarro electrónico. Esto del e-cigarro está súper cool, ¿eh? Solo lo encargamos por internet, lo depositamos en una tiendita y listo, sin pedirnos identificaciones. Órale, parece una memoria USB. Por eso está mejor vapear, porque así no nos cachan nuestros papás. Ya lo quiero probar. No, 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 aquí nos van a cachar. Mejor saliendo vamos al parque y como está permitido vapear, nadie nos va a decir nada. Hija, ya vamos a cenar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? No, no digo, no es mis cosas. Oye, hija, no estoy fisgoneando. Vine a avisarte que vamos a cenar y vi esa cosa y... Pues es una USB, ¿qué, no la conoces? Sí, las conozco, pero no recuerdo haberte dado dinero para que te compraras una. Ay, pues X, mamá, la compré con mis ahorros. No agarres mis cosas. Oye, para hacer algo tan simple, ¿no estás muy molesta, hija? Lo que me molesta es que te metas a mi cuarto, cuando al menos quisiera tener privacidad. Privacidad. ¿Sí conoces qué es eso? Ya lo chequé. Y no va a haber problema en que te lleves el trabajo por las tardes a tu casa. Trae una memoria USB para que pases los archivos. Me parece que recibiste una buena noticia. Lo mejor, hijito. Voy a quedarme con ustedes en las tardes. Voy a tener más tiempo para estar con ustedes. Esa es una excelente noticia. Claro. Ey, mamá, tu desayuno. Ay, sí, sí. Oye, mi hijito. Pero tengo que llevar una memoria USB. No tengo tiempo para pasar a una papelería ahorita a comprarlas. No puedo pedir permiso y tampoco quiero portarme en cajosa llegando tarde. ¿Cómo podría ser? Pues si quieres, yo la compro y te la llevo a la oficina. ¿Cómo crees? Ah, ya sé quién me va a prestar una. Híja, ¿me podrías? Sí. Esto no es una memoria extraíble, Delfina. Pero mi hija me dijo que era una USB. Parece, ¿no? Pues no lo es. Esto en realidad es un cigarro electrónico. ¿Qué? Que tu hija está fumando cigarros electrónicos. ¿Qué? Você nunca se ha fumando illegitores. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.